Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este webinar en el que vamos a tratar sobre la financiación europea de cara a la recuperación económica post-COVID. Bueno, este es un asunto importante porque los años de recuperación que tienen que presentar los países, bueno, pueden hacerlo a partir de octubre y por lo tanto habíamos pensado que este era un webinar que podría interesar a muchas personas. Lo primero de todo también me gustaría comentar que en este webinar contamos con traducción simultánea ya que tenemos ponentes que van a presentar en inglés. Así que aquellos que nos estén escuchando desde otros lugares y quieran escuchar la versión original, pues nada, tienen en la pestaña abajo en Zoom un panel donde pone interpretación, interpretation, so they can click there and they will be able to listen the original version of this presentation. Así que, bueno, antes de nada también nos gustaría introducir un poco el porqué de esta serie de webinars que estamos lanzando desde la iniciativa por una recuperación sostenible. Bueno, hace unos meses un grupo de personas que participamos en diferentes organizaciones de diferentes tipos, desde las empresas, la investigación y también las ONGs, bueno, pues nos juntamos para lanzar un manifiesto en el que planteábamos que la recuperación económica debería tener un pilar importante, debería ser sostenible. Entonces, en esa actividad, pues en ese manifiesto, intentamos realizar actividades que puedan ayudar a avanzar en esta dirección. Aquellos que estéis interesados en conocer un poco más de esta iniciativa, pues podéis entrar a la página web poruna recuperación sostenible.net, ahí tenéis el manifiesto y todas las personas que se han adherido, es un manifiesto bastante plural en cuanto a adhesión y os animamos a leerlo, a firmarlo si estáis en línea con lo que ahí planteamos y bueno, y seguir las actividades que allí realizamos, ¿no? Bueno, hoy tenemos tres ponentes, tres excelentes ponentes para abordar este asunto de la financiación europea y de cómo esto va a repercutir en la elaboración de planes, de los planes de ocupación nacionales. Así que, bueno, muchas gracias a los tres invitados que tenemos hoy con nosotros, que voy a pasaros ahora mismo a presentar, ¿no? Y que también son un reflejo un poco de la pluralidad que quiere mostrar este manifiesto, ¿no? Vamos a contar con presentación de la parte institucional, también de las ONGs y de las empresas. Entonces, tenemos tres ponentes hoy, la primera de ellas es Paz Guzmán. Paz, buenos días y muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Bueno, Paz es consejera económica en la representación de la Comisión Europea en España desde septiembre de 2015 y antes de venir a Madrid, Paz trabajó en la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea donde, bueno, pues apoyó el desarrollo del sistema de gobernanza económica europea. Algo que, bueno, que nos va a ser muy útil para el tema que nos ocupa hoy, ¿vale? El siguiente ponente va a ser Marcus Thirling. Marcus es coordinador de políticas financieras en CanEurope. Hola, Marcus. Gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Bueno, para los que no conozcáis CanEurope, CanEurope es, pues, como una red de ONGs en materia de energía y clima en Europa y Marcus es responsable de todas las actividades relacionadas con la investigación y seguimiento de la financiación pública en la Unión Europea. Tanto del presupuesto de la Unión Europea como de otros orígenes, ¿no? Como pueden ser los fondos europeos de inversiones y el Banco Europeo de Inversiones. Así que muchas gracias, Marcus, por estar hoy aquí. Y el tercero de nuestros ponentes, para también redondear la presentación con un participante del sector privado, es Gonzalo Saez de Miera. Gonzalo es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Política Económica por la Universidad de Warwick en Reino Unido. Y, bueno, es también vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, que, bueno, muchos conoceréis, pues, es una agrupación bastante representativa de las grandes empresas en España. Y, bueno, alrededor del 50% de las empresas del IBEX están dentro de este grupo al que pertenece Gonzalo. Así que, bueno, después de esta breve presentación, la dinámica que hemos planteado para este webinario es, bueno, vamos a lanzar unas preguntas concretas, bueno, concretas, pero también abiertas a los ponentes, de unos 10-15 minutos, y luego nos reservamos también, pues, otros 20 minutos, vamos a decir, para que todos los participantes que están en este webinar desde sus trabajos, desde sus casas, pues, nos puedan hacer llegar sus preguntas que yo trasladaré a los ponentes. Así que empezamos contigo, Paz, si te parece. Mira, Paz, nos gustaría preguntarte desde el manifiesto cómo ves este diseño del que ya tenemos más noticias de la Comisión Europea sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia, que va a ser, bueno, pues, el que va a canalizar no solo, bueno, las inversiones sino también las reformas que pueden estar asociadas a los planes de recuperación. Entonces, bueno, te queríamos preguntar un poco cómo ves esta propuesta, bueno, este mecanismo de la Comisión Europea y cuáles son las claves, ¿no?, para que los Estados miembros puedan acceder a estos mecanismos de financiación. Pues, muchas gracias, Miquel. ¿Qué tal se escucha ahora? Perfectamente, Paz. ¡Qué maravilla! Muy bien, me alegro. Pues, primero, muchas gracias. Quiero agradecer a la Fundación ECODES por invitarme, a Tim Miquel por moderar el evento, a estar encantada de estar con Marcus aquí y con Gonzalo y, bueno, también estar en contacto con Lara, con Mónica y todo el equipo que tenéis detrás. Son eventos muy importantes y nos dan oportunidad a la Comisión Europea, pues, para explicar un poco cómo es este fondo de recuperación Next Generation EU y este mecanismo de recuperación y resiliencia. Antes de nada, me gustaría poner un poco el contexto porque me parece importante entender de dónde viene y, entonces, me gustaría poner un poquito el contexto y luego explicaros cómo funciona este mecanismo y luego hacer un poco el enlace con el Pacto Verde Europeo, ¿no? Entonces, primero de contexto, deciros que, bueno, sois todos conscientes que el coronavirus ha sacudido nuestra sociedad. Estamos frente a una crisis sin precedentes. La caída del PIB global, yo soy economista, entonces muchas cosas las veo desde este aspecto, desde la caída del PIB y del empleo, y la caída del PIB global va a ser enorme. Estamos en una crisis económica y social que no hemos visto desde que estamos en tiempos de paz. Entonces, en este contexto creo que tenemos que ser humildes. Vivimos en un contexto de mucha incertidumbre. No sabemos cómo va a evolucionar la pandemia, cómo va a ser esta segunda ola, si van a funcionar las vacunas, cuándo van a estar disponibles, cuándo van a estar dentro de nuestros cuerpos. Estamos viviendo en un momento en el que realmente la ciudadanía, cada uno de nosotros, ha tenido que exhibir mucha residencia. Entonces, en este contexto, que es bastante dramático, pues la respuesta europea ha sido muy contundente. Primero, respuesta, porque, bueno, por supuesto, todos los Estados miembros hicieron su respuesta con sus propios presupuestos nacionales, pero la respuesta europea a la crisis fue muy contundente y rápida. Rápidamente, el Banco Central Europeo lanzó su programa de compras. Luego, en julio, el primer Consejo Europeo sobre la pandemia aprobó una triple red de garantías que, entre otras cosas, ha permitido financiar sistemas de protección de empleo. Y aquí me gustaría mencionar que España va a recibir próximamente 21.300 millones en un préstamo en condiciones favorables para financiar lo que se llaman ERTE en España. Y, bueno, también el famoso 21 de julio, tras 90 horas de negociación, se aprobó un acuerdo histórico. Es un acuerdo histórico que van a estudiar nuestros hijos. Los míos están ya muy avanzados porque me escuchan en Zoom continuamente, así que ya se lo saben. Pero, bueno, se aprobó este acuerdo para crear el paquete de ayudas más ambicioso de la historia reciente. Se aprobó un plan de recuperación que hemos llamado Next Generation EU y que hace referencia a las futuras generaciones que van a ser las que van a beneficiarse de lo que invertamos ahora y de cómo transformemos nuestras economías ahora. Y también se van a ser las que van a pagar, por supuesto, este plan en el sentido que nos vamos a endeudar a largo plazo y se pagará más adelante. Este plan de recuperación Next Generation EU es de 750.000 millones y se suma también a un acuerdo para un presupuesto europeo a largo plazo para los años 2021 hasta el 2027. En total son 1,8 billones. Esto en las cabezas de nosotros no nos dice nada, pero si os lo pongo en términos relativos, si sumamos todo lo que he comentado de la triple red de garantías y este acuerdo de julio, estaríamos abriendo del 17% de la renta nacional bruta de la Unión Europea, lo cual está muy por encima de lo que está haciendo China y ligeramente por encima de los apoyos que ha estado dando Estados Unidos a su economía. Es una respuesta mayormente contundente. Y el 30% de todos estos gastos del marco del presupuesto y de Next Generation EU va a estar destinado a proyectos relacionados con el clima. Entiendo que es lo que nos trae a todos juntos. Entonces, ¿en qué consiste Next Generation EU? Que es como este fondo de recuperación que hemos aprobado y en el que está en su corazón este mecanismo de recuperación y resiliencia al que Miquel estaba haciendo alusión. Pues, bueno, es una respuesta sin precedentes. El objetivo es promover la cohesión económica, la cohesión social y la cohesión territorial en Europa. Es el fondo que va a destinar... Vamos a levantar dinero en los mercados financieros en nombre de la Unión Europea en esta cantidad ingente de 750.000 millones de euros. Más o menos se reparte partes iguales entre lo que van a ser transferencias. Las transferencias son subsidios. Son transferencias a los Estados miembros sin que vuelva el dinero. Y la otra mitad va a ser más o menos préstamos. Un poquito más en transferencias que en préstamos. Y en el corazón de Next Generation EU está este mecanismo de recuperación y resiliencia que va a financiar reformas e inversiones en los Estados miembros para recuperarse de esta pandemia, pero también para transformar nuestras economías y sociedades. Entonces, aparte de este mecanismo al que me voy a refirir un poquito más, se han acordado también, bajo este fondo de recuperación, complementos a políticas europeas muy importantes como son nuestra política de cohesión, con 50.000 millones para reactivo. También complementos a reforzar lo que se llama el fondo de transición justa, del que podremos hablar más adelante si queréis. Es un fondo para asistir a los Estados miembros en esta transición ecológica. Y luego también se ha reforzado el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y los otros programas como Horizonte 2020 y Investing. Entonces, si entramos un poco más dentro de este mecanismo de recuperación y resiliencia, que es como el 90% de este fondo de recuperación y que va a financiar estas inversiones y reformas en Estados miembros, deciros que una vez se apruebe, ahora mismo están negociaciones, nosotros hemos hecho como Comisión Europea una propuesta para el reglamento de este nuevo mecanismo que tiene que ser aprobada y discutida por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Entonces, una vez haya sido aprobado, esperemos que esté aprobada para finales de este año, pues la idea es que la Comisión Europea va a emitir obligaciones en los mercados financieros en nombre de la Unión Europea a partir del año que viene y que va a amortizar esas obligaciones entre el 2026 y el 2056. O sea, como ven, es el largo plan. ¿Cómo vamos a financiar esta nueva deuda? Pues nosotros hemos propuesto y como parte del acuerdo del Consejo Europeo de julio se alcanzó un compromiso sobre nuevos recursos propios. Y aquí es interesante, voy a mencionar algunos que tienen que ver con ustedes, con el Pacto Verde Europeo. Es un recurso, bueno, un impuesto al plástico de un solo uso. También hemos hablado de que podríamos crear un mecanismo de ajuste en frontera de carbono, también una tasa digital. Podemos ampliar el esquema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero y, bueno, y algunos otros. Pero es interesante ver que en la parte de ingresos también vamos a valorar el Pacto Verde por Europa. Entonces, este mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿cómo se va a estructurar? Cada Estado miembro tiene que realizar un plan de recuperación y resiliencia en el que tiene que detallar qué reformas va a acometer y qué inversiones va a acometer. Para los años 2021 hasta 2023, los compromisos los vamos a hacer esos tres años. Luego, la ejecución de esos compromisos financieros podría llegar hasta el año 2026. O sea que se compromete durante tres años y se ejecuta durante seis años. Nosotros queremos que esas reformas y esas inversiones estén en perfecta coordinancia con los objetivos estratégicos de la Unión Europea, que, como sabéis, incluyen el objetivo de una transición ecológica y una transición digital. También queremos que esté en concordancia con los objetivos, las recomendaciones específicas que hemos hecho a los Estados miembros dentro del marco del semestre europeo. Entonces, igual estas son menos conocidas para ustedes, pero son recomendaciones para reformar y transformar la economía española y en el caso de España, por ejemplo, son muy amplias y se habla de inversiones. Podemos entrar luego más en detalle si queréis, pero hablamos de inversiones en temas como transición ecológica, energía renovable, eficiencia energética, cubren muchos aspectos. Y luego, los planes de recuperación y resiliencia también deben abordar, también deben plantear un sistema de producción más competitivo, más sostenible, en el que se crea empleo. Y, por último, me gustaría mencionar un poquito, ya por no entrar tan en detalle en cómo van a ser estos planes de recuperación, quería mencionar que nosotros, como Comisión, hemos propuesto siete iniciativas emblemáticas que nos gustaría que, para la recuperación ecológica y la transición digital, que nos gustaría que incluyeran estos planes. Una es la activación, poner en marcha tecnologías limpias con perspectivas de futuro y que aceleran el desarrollo y el uso de energías renovables, esa es importante. La renovación, mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos y privados, que hay mucho por hacer, el 40% calculamos de las emisiones que están en los edificios. Luego, otra iniciativa emblemática es la de carga y repostaje, con fomento de tecnologías limpias que con perspectiva de futuro con todo lo que es el transporte sostenible. Luego, hay una iniciativa emblemática sobre conexión, la 5G, y otra es de modernización de las administraciones públicas. Otra es sobre la adaptación de los sistemas educativos para apoyar las competencias digitales. Y la última es una sobre ampliación de las capacidades industriales europeas en materia de datos en la nube. También un poco esas últimas tres más lejos de lo que es la transición ecológica, pero las primeras claramente ligadas a esto. El Pacto Verde por Europa sigue siendo nuestro motor de crecimiento, es el tipo de crecimiento que queremos, y creemos que este mecanismo de recuperación y resiliencia debería tener un objetivo de un 37% para acciones de lucha contra el cambio climático. Y hemos marcado también un objetivo de un 20% para la transición digital. Son objetivos importantes. Como sabéis, en septiembre la presidenta de la comisión en su discurso al Parlamento Europeo anunció que queremos hacer que nuestro objetivo de reducción de emisiones de gases invernaderos sea más ambicioso y entonces tengamos un objetivo de al menos 55% de reducción de estas emisiones en el 2030 con respecto al nivel de 1990, cuando este objetivo estaba en el 40%. Creemos que es un objetivo que es razonable, que es realizable, que es ambicioso y queremos que este fondo de recuperación y resiliencia nos ayude a financiar esa transición. Eso es bastante importante porque vamos a tener que elevar, para llegar a eso, vamos a tener que elevar nuestros objetivos de energía renovables, nuestros objetivos de eficiencia energética y todo esto tiene que tener una coherencia muy claramente cuando los Estados miembros presentes sus planes de recuperación y resiliencia tienen que tener todos estos criterios en cuenta. Entonces queremos utilizar Next Generation EU como una forma de reestructurar nuestra economía, de salir de esta terrible pandemia más fuertes pero a la vez salvándonos la fragilidad de nuestro planeta y cambiando nuestro modelo productivo. También queremos aprovechar como vamos a financiar de forma ingente, vamos a ir a los mercados y vamos a levantar 750.000 millones de euros, es muchísimo dinero, queremos también aprovechar para llevar lo que es la financiación ecológica al siguiente nivel. Europa ya es un líder mundial en lo que es financiación ecológica, es el mayor emisor de buenos verdes pero queremos que nuestro objetivo es que el 30% de los 750.000 millones de Next Generation EU se obtenga a través de buenos verdes. O sea que eso no es, hemos hablado por la parte del gasto cómo vamos a invertir pero por la parte de ingresos cómo vamos a financiarnos, qué tipo de impuestos y qué tipo de bonos vamos a financiar. Todo ello tiene que ser coherente con nuestro objetivo de ser un continente climáticamente neutro en el 2050. Bueno, yo creo que Next Generation EU va a poner en marcha una ola de renovación de edificios en Europa, va a convertir a la Unión Europea en un líder de economía circular, va a lanzar la investigación en hidrógeno, vamos a crear un millón de puntos de recarga eléctrica, es muy ambicioso lo que queremos hacer y podemos igual durante nuestro debate entrar más en detalle cómo va a hacer pero por ahora quería dar estas pinceladas de cómo queremos estar seguros que nuestro mecanismo de recuperación y resiliencia financie esa transformación que hemos deseado todos los europeos y que hemos decidido conjuntamente que es nuestro objetivo. Y con este igual Miquel dejo la palabra para que intervengan Marcos y Gonzalo y luego entrar en el debate. Muchas gracias. Pues muchas gracias Paz, una introducción extraordinaria para enmarcar bien este mecanismo de recuperación dentro del Pacto Verde Europeo que además nos sirve un poco también de enganche con lo que le pretendíamos preguntar a Marcos en la línea de lo que mencionaba Paz sobre los nuevos objetivos reforzados de reducción de emisiones al 55% que hemos conocido hace unas pocas semanas en la comparecencia de Ursula von der Leyen y el Impact Assessment que acaba de publicar la comisión y Marcos en esta línea pues nos gustaría preguntarte un poco cómo ves este mecanismo de financiación que nos ha explicado Paz y si este mecanismo será suficiente para alcanzar este objetivo del 55% al menos del 50% que se plantea y luego también nos gustaría preguntarte porque claro lo mismo que ha explicado Paz un poco está el Next Generation Europe pero bueno la financiación de la Unión Europea es mucho más elevada el presupuesto de la Unión Europea entonces te queríamos preguntar también un poco sobre esos fondos que no son vamos a decir destinados a financiación verde por llamarlo de alguna forma bueno pues cuál es tu visión sobre estas otras fuentes de financiación y de gasto europeo Miquel un gran parte de mi trabajo ya entonces lo que quiero mostrarles ahora desde lo que escuchamos lo que hemos escuchado lo que es lo que es lo que es necesito concretamente para poner el dinero en el Green Deal y en el objetivo y en el Green Deal y en el para esto reflexionar un poco sobre lo que es el lo que es el mecanismo para poner el dinero para el transición hacia carbon neutrality Good Puff mentioned 1.8 trillion euros here we see it black on white color on white this is in a way the pie this is the next generation EU the recovery fund and what is called the core EU budget you know the EU has budget as well and here we see this all together and striking is that now really a big chunk of those 1.8 trillion is invested via the recovery and resilience facility but of course nevertheless we have other important EU funds like the common agricultural policy we see here and as well cohesion policy and the just transition fund which Puff mentioned before so I will talk you now through those exactly those funding streams which are important for investing in the transition so here you see a split of what we are now calling the recovery fund it is 312 grant 350 billion loans you see here on the left Spain's share this is all a little bit with a question mark because it is not wrapped up finally but this is what we are now so this is the amount for the next three years for Spain and we see here as well the priorities according to the commission so we have here clean technologies renewables renovation the electrification of transport and so on so money is there objectives are there but this is not the only relevant money pot we have as well cohesion policy and this is treaty objective to provide for economic social territorial cohesion and on the left you see that each region in Europe gets funds from cohesion policy and the red ones proportionally get the most more than the more developed transition region so you see here south of Spain as well with again around 34 billion euros for the next period getting a significant chunk of cohesion policy money so we had the recovery as the national plan fund cohesion policy is for the regions and we have a third fund which is the just transition fund which is particularly set up to support local areas in the transition away from fossil fuels here you see those greens this has been identified preliminary from the commission as just transition region with 790 billion euros so now we have three funds which are relevant and this funds will reimbursed based on funding plans this is the recovery and resilience plan this is the operational programs and this the territorially just transition plan and those plans are written now as we speak so the question is which direction does the EU funding take in Spain or in general the task is clear we have to achieve climate neutrality by the mid century this is what you see here the greenhouse gas emission reduction trajectories per sector that means physically we have to rebuild economic basis the hard infrastructure of our living environment and the EU budget falls in a period where we have to accelerate the reduction of greenhouse gas emissions the investment decisions we are taking now have to lead to climate neutrality in the next three decades we have to think very very carefully what we are putting our money on now today so here you see the lifetime of infrastructure which is built today if we're building a house now it will last until the end of the century make this a passive house fossil fuel infrastructure which we are building now this will burn this will emit and way over our climate neutrality target so it is fundamentally important that we are taking a long-term perspective on the infrastructure investment decisions we are taking today how do EU funds now conserve the objectives of the sectoral transformation renovation renovation of buildings electrification of transport renewable energy all over I mentioned the cohesion policy funding the ERDF here you see the possibilities of cohesion policy funds in all regions in Spain this is about energy efficiency this is about renewables smart energy so the whole green program is there and the good news is that 30% of all EU funds have to be put into this objective the message is cohesion policy is a perfect tool to trigger investments in those areas this has to be done let's get it right and Puff mentioned that as well the recovery and resilience facility has a green target so the Spanish plan has to have 37% climate action on the recovery and resilience facility so now what are the overall strategic guidance which direction does it go and you might know Spain has as well a national energy and climate plan and as well according to the commission all funding should as well be in line with those NECPs but the concrete question we have to ask now to the government as well is the current NECP the appropriate strategic document for long-term planning is this really ambitious enough is it all the renewable energy potential nature-based solutions is this all we can do and as Puff mentioned as well we are already discussing new targets 55% so is the Spanish energy strategy and targets is this anticipating the big boost and ambition we have to take as well Puff mentioned the European semester and the country-specific recommendations as the guiding tool and here as well a question back to Puff when we are looking that the rebuilding of the economy is really far-reaching and horizontal so far the European semester has been focusing on macroeconomic elements is the commission ready to reform the European semester that it becomes an integrated tool for decarbonizing the entire economy question good I'm speeding up now a little bit because now as well the commission as well does very often very good things in its country-specific recommendation in 2019 for example they say as you see here Spain should use EU funds for the renovation of buildings to fight energy poverty Spain should invest into the smart infrastructure for renewable energy as well Spain should allow energy communities to use EU funds for small-scale renewable energy this is all very very applaudable measures again the plan is there the ideas are there it needs to be put into funds and here as to mention as well there is no shortage on proposals Mika mentioned it again I will hurry up here and these are some very very concrete demands which I assume the community want to see put into the Spanish recovery plan so I'm coming to an end how does this all now is going forward let's assume we have the money and member states have to write their spending plans so the recovery and the resilience facility has a plan and the commission invites member states to submit their plans the question is how far Spanish civil society had an opportunity to give input to this plans this is the same for cohesion policy the regional funds you will get the slides later so I will not spend much time on it but fact is the development of the regional funding in the region should really happen with the involvement of the players in the ground this is local businesses this is civil society this is the municipalities who really have to roll out inclusive plans it can be funded and partners should be involved good so this is now my last slide and as well a call as well for all participants here call your minister the regional one the local one share your ideas what should be funded because those funding plans are being written now and as we know it works best if really all with the greatest ownership of all participants so I thank you and I'm very looking forward to our discussion now thank you very much marcus for your presentation muchas gracias bueno yo creo que esta conexión que nos hace marcus con los fondos de cohesión muy interesante y también la la mención a los planes nacionales es también una buena entrada para preguntar ahora a Gonzalo Saer de Miera quizás preguntas que podríamos bajarlas un poco más al territorio de nuestro país a una escala más local en ese sentido Gonzalo bueno pues nos gustaría plantearte un poco cuál es bueno primero cuál es la visión del sector empresarial del sector privado sobre la escala que ya se ha mencionado por Paz y las prioridades de estos planes de recuperación en primer lugar y luego desde vuestra visión yo creo que todos vislumbramos esas oportunidades pero queríamos preguntarte un poco cuáles son las claves para que estos planes realmente se conviertan en oportunidades en los países y también si existen algunos riesgos que podáis vislumbrar en la elaboración de estos planes y yo creo que eso es lo que teníamos pensado preguntarte Gonzalo bueno y luego si tuvieras alguna clave también como te decía al principio en clave más local o sea digamos bajándola al terreno de España cuáles son las oportunidades concretas los riesgos concretos y quizás también qué tipo de inversiones o de reformas crees que se podían implementar no sé si son muchas preguntas pero bueno con esto de son muchas preguntas pero yo creo que son las preguntas oportunas y las relevantes bueno muchísimas gracias por darme la oportunidad de intervenir en representación del grupo español de crecimiento verde y muchas gracias Paz por tu introducción y Marcus por tus planteamientos la primera pregunta que me haces es cómo vemos los planes europeos el plan y la escala bueno yo ahí estoy de acuerdo con Paz que estos planes representan un volumen histórico de inyección económica para la recuperación de la economía son los planes más importantes de la historia de recuperación estamos hablando de un nuevo plan Marshall estamos hablando que para España son 140.000 millones de euros que representan y dado que la comisión sí que ya nos ha dicho que quiere centrar los esfuerzos en los primeros años para generar actividad económica y empleo en el corto plazo representan si se gastaran en tres años estamos hablando del 4% del PIB anual español en los próximos 3-4 años y con un efecto multiplicador del 2 o del 3 estamos hablando del 10-15% del PIB español por tanto es una oportunidad única es una oportunidad única yo creo que para transformar nuestra economía es una oportunidad única para hacer planteamientos transformacionales no estamos hablando de mejoras marginales del modelo energético del modelo de transporte estamos hablando de transformar nuestra economía yo creo que eso es clave y hacia una economía más próspera estamos hablando de empleos estamos hablando de una economía más competitiva porque la buena noticia es que las soluciones verdes hoy en día son más competitivas y nos van a permitir reducir el coste de toda esta transformación y estamos hablando de más y mejor empleo entonces esa es la oportunidad pero es que además de la oportunidad y enlazándolo con lo que decía Paz al principio de next generation estamos hablando de futuras generaciones y por tanto tenemos tenemos una obligación moral de dedicar estos recursos que nos dan nuestros hijos o que tendremos que pagar nosotros a futuro para mejorar la economía a futuro o sea para dejar a las next generation a las generaciones venideras un mundo mejor una economía más competitiva más próspera y más resiliente por tanto respondiendo a tu pregunta una oportunidad única los planes económicos de recuperación más importantes de esto la segunda pregunta ¿cómo aprovechar las oportunidades y evitar los riesgos? porque también hay riesgos para mí la clave en los próximos meses y ahí estoy de acuerdo con Marcus es presentar un buen plan nacional de recuperación y de reformas cuanto antes mejor estamos hablando que si se puede presentar a partir del 15 de octubre pues que lo presentemos cuanto antes para mí para nosotros como empresas estos planes tienen que cumplir dos criterios en primer lugar que planteen actuaciones que puedan servir para una recuperación rápida o sea tienen que generar inversiones y empleo en el corto plazo pero ser actividades de futuro porque tienen que ser actividades que se mantengan una vez se retiren los apoyos económicos entonces tenemos que pensar en el futuro y el segundo criterio y ahí yo creo que lo tenemos más fácil en España es que estén alineados con la estrategia de crecimiento europea que es el Green Deal para mí el principal riesgo es que si el plan español no cumple con estos criterios perdamos oportunidades de obtención de recursos para transformar nuestra economía por tanto tenemos que presentar un plan en cuanto antes que esté orientado al Green Deal y que apueste por actividades que genere empleo a corto plazo pero sean de futuro y la la tercera o sea por tanto la prioridad absoluta presentar un buen plan luego ya una vez que se apruebe este plan por las instituciones europeas y venga el dinero a nuestro país en los próximos meses pues ya el reto será asignarlos de forma adecuada a las actividades para que efectivamente se generen como decía Marcus baje al terreno y se generen actividades económicas y sociales para transformar la economía y la tercera pregunta que me hacías Miquel era cuáles son las claves y cuáles son las prioridades para España nosotros lo tenemos muy claro y yo creo que el gobierno también el gobierno tenía antes de la de la crisis sanitaria un una estrategia económica de crecimiento muy clara que era la transición ecológica totalmente alineada con el Green Deal que tiene tres grandes objetivos reducir emisiones para llegar a neutralidad climática en 2050 generar puestos de trabajo de calidad de calidad y en tercer lugar ganar competitividad que la economía europea sea competitiva yo creo que está demostrado y yo creo que todos lo conocemos han salido informes del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional de la OCD que las políticas verdes tienen un efecto multiplicador sobre la economía mayor que las políticas tradicionales entonces yo lo que creo lo que creemos desde el grupo español de crecimiento verde es que si el el crecimiento verde el Green Deal es bueno para Europa en términos de mejora de competitividad reducción de dependencia energética oportunidades industriales si es bueno para Europa es especialmente bueno para nuestro país para España ¿por qué? porque estamos en una posición óptima para aprovechar las oportunidades por tres razones primero porque estamos hablando de cambiar un modelo energético de fósiles a renovables y en España tenemos unos recursos renovables envidiables por tanto a futuro vamos a tener una energía más asequible en toda Europa pero en España vamos a tener una energía más económica que nuestros vecinos europeos y por tanto vamos a mejorar vamos a tener un elemento de competitividad de ventaja competitiva en la industria y en toda la economía esa es la primera razón en segundo lugar como grupo español de crecimiento verde lo tenemos claro tenemos empresas españolas financieras energéticas de construcción muy bien situadas para aprovechar estas oportunidades y en tercer lugar yo creo que tenemos un capital humano bien formado para aprovecharlas ¿cuál es el reto? desde nuestro punto de vista ampliar la base industrial de nuestro país para que la mayor parte de valor añadido y de empleo de todas estas actividades se queden en nuestro país y para eso ¿qué necesitamos? una política industrial y una política de innovación ambiciosa inteligente que mejore la competitividad de toda la cadena de valor en la gestión del agua en las renovables en la eficiencia en el hidrógeno verde para que realmente podamos aprovechar todas esas oportunidades en conclusión en España estamos vemos que es una oportunidad industrial y económica única para avanzar hacia una economía más resiliente más sostenible y más competitiva y yo creo que quiero incidir en la obligación moral dado que estamos pidiendo unos préstamos a las generaciones venideras en dejar un mundo mejor más próspero más sostenible a nuestros hijos muchas gracias muchas gracias Gonzalo por tus reflexiones muy oportunas en este momento bueno y gracias a los tres por ser tan disciplinados con el tiempo porque eso ahora pues bueno nos permite conversar con todas las personas que están siguiendo en directo este webinar entonces si os parece bueno abrimos un pequeño bueno tenemos como unos 20 minutos incluso un poquito más podríamos estirar de preguntas os pediría a los que estáis siguiendo el webinar que aquellas preguntas que enviéis en la medida de lo posible pues os identifiquéis y nos digáis de dónde estáis bueno dónde trabajáis o bueno pues dar un poco de información a los a nuestros ponentes hoy ¿de acuerdo? entonces bueno ya están llegando algunas preguntas sí nos pregunta Pedro Marín Cotz dice para todos los panelistas no hay noticia de la participación de los municipios en el Next Generation ¿cuál es vuestra opinión al respecto? ¿sabéis algo de este tema? no sé si alguien se quiere animar a abordar esto Paz quizás pueda estar más cercano a tu conocimiento hola bueno primero decir que me ha encantado lo que han dicho Marcus y Gonzalo he aprendido mucho y me ha parecido muy interesante sus perspectivas respecto a los municipios bueno es que igual he ido un poco rápido en la gobernanza de lo que van estos planes de recuperación y resiliencia y he visto que hay alguna pregunta sobre eso incluido esta entonces me gustaría hacer una decisión de un minuto de cómo se va a organizar primero España o sea esto es distinto que los fondos estructurales estamos cambiando totalmente la filosofía de cómo van a llegar los fondos a España no es una idea en la que se apagaran planes regionales o planes operativos sino más bien hay un solo plan es un plan de reformas e inversiones se elabora por el gobierno de España España ha asignado al director de economía del primer ministro del presidente Pedro Sánchez como actor principal nuestra contraparte en la comisión y entonces desde allí van a elaborar el plan en coordinación entiendo con los otros ministerios con las regiones y me imagino que también con los municipios exactamente cómo se están arreglando en ese trabajo no lo sé ahora mismo porque estamos empezando nosotros sí que hemos recibido preguntas por parte de regiones todavía no hemos recibido tantas preguntas por parte de municipios pero la idea es que por supuesto nosotros como Comisión Europea queremos que todas las partes interesadas estén consultadas que participen en la elaboración de este plan es un plan nacional que va a hablar como decía Gonzalo de la transformación de España económica entonces tiene que estar lo más consensuado posible y eso es algo que sí que hemos pedido a los Estados miembros el 15 de octubre entendemos que sería un primer borrador nosotros no estamos en disposición de recibir más que borradores ahora mismo porque la regulación no está aprobada cuando esté aprobada podremos empezar a recibir planes definitivos eso sería a partir del 1 de enero esperemos y la fecha límite será el 30 de abril que es cuando los Estados miembros siempre nos enviaban sus planes nacionales de reforma este año les vamos a decir que por favor integren ambos documentos y es como que nos integren un documento de qué visión tienen para país pero ya en concreto con qué reformas se van a hacer qué inversiones qué tipo de timeline porque nosotros vamos a hacer pagos dos veces al año y se van a bajar se van a basar en hitos y objetivos entonces cada reforma y cada inversión tiene que tener una serie de objetivos y de hitos y cuando se van cumpliendo se va enviando el dinero se van haciendo las transferencias y en la gobernanza es importante también entender que estos planes nosotros los vamos a valorar como comisión europea pero la aprobación la hace el consejo el consejo tiene que aprobar por mayoría cualificada estos planes en el consejo se exintan todos los jefes de estado de todos los estados miembros y entre ellos por mayoría cualificada tienen que aprobarlo y también las decisiones de pago nosotros las tenemos que llevar al consejo está por ver el rol exacto que tendrá el parlamento europeo es lo que se está negociando en estos momentos que puede que también tengan algún rol en este proceso de decisión pero nosotros lo que hemos propuesto es de esta forma y lo que está el acuerdo político es que claramente el consejo tiene que aprobarlo entonces de alguna forma a través de nuestros representantes políticos toda la ciudadanía europea va a tener algo que decir y a través del parlamento europeo también porque esto va a quedar bajo el paraguas del presupuesto europeo lo cual es una solución muy distinta a la solución que tuvimos en 2008 que creamos mecanismos europeos fuera de creamos mecanismos de ayuda fuera de las instituciones comunitarias en este caso lo hemos puesto bajo el paraguas del presupuesto europeo y eso en términos de gobernanza cambia muchísimo y por último simplemente deciros que se me ha olvidado decir al principio dentro de la comisión europea hemos creado un task force for recovery and resilience y yo trabajo ahora mismo en este task force designado desde aquí desde España desde el día de ayer así que me he unido al task force pero desde allí bueno vamos a tener la presidenta de la comisión va a manejar esto en primera línea y luego va a tener un equipo una dirección general que va a seguir luego la evaluación de estos planes por parte de la comisión y su seguimiento pues bueno eso para decir que los municipios no sé muy bien cómo está haciendo por ahora esto sé que las regiones sí se anunció Pedro Sánchez anunció el presidente Pedro Sánchez anunció el miércoles una sesión de control que la presidenta von der Leyen de la comisión europea va a venir a una conferencia de presidentes a finales de octubre principios de noviembre y en ese momento va a haber un intercambio político importante entre la comisión europea y los presidentes de todas las regiones y por supuesto el presidente del país sobre esto así os da un poco la importancia del plan y me imagino que en algún punto también estarán involucrados los municipios gracias pues muchas gracias Pat no sé si alguien más quiere añadir algún elemento si no paso a la siguiente pregunta que de hecho está conectada un poco con lo que nos Marques quieres comentar algo si 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 Actually, I figured there are three questions where I might have an answer. On public participation in the recovery plans. Puff said this is not the same as regional funds. It is a national plan and not a regional plan. However, in cohesion policy, we have a very established system, a system of integration of the voices from the ground. This is the partnership principle. I mentioned it. The commission omitted to put this into its proposal for the recovery plan. There is no reason why exactly this partnership principle should not apply. And in the parliament, the legislators are working on it to get included. So again, my call to you, civil society businesses, pick up the phone, call your prime minister and request participation. And then there was a question about administrative capacity. Indeed, this is crucial to get the money out. The call for projects, the project selection. And for this as well, there is technical assistance funds available. They have to be allocated by the national and regional authorities. And the commission has as well services which supports the development of the territorial just transition plans and to the recovery and resilience facility. Opportunities are there, only they need to be requested. And if you allow a third question to me was about the renovation wave. So a strategy from the commission coming out really to boost the renovation of the building sector. And the question to me was, what is the best financial mechanism when we are looking at those three funds, the recovery fund, the regional fund and the just transition fund? The best financial mechanism is the one you are creating on the ground, in your community, in your municipality, in your region, because we have to look at it in an integrated approach. You have to look at what is the structure of the housing sector? What is the renewable energy sources? And Alucía might be different than Galicia when it comes to what are the opportunities. And on this basis, if you really know how you need it, you can really as well shape a financing mix, propose financial instruments, which really enable you to finance the different elements of your integrated building, housing, urban transformation strategies. Miquel, ¿puedo? Sí, claro. Me ha parecido interesantísimo para todo lo que has contado, ¿no? Yo lo que creo es que, claro, como tú dices, este plan, el plan que se presenta el borrador ahora y el plan final tendrá que ser aprobado por instancias comunitarias, tanto por la comisión como por el consejo. Yo creo que ahí, hablando de ayuntamientos, pero también de empresas, yo creo que es importante que llegue el mensaje a las instituciones comunitarias de que hay un respaldo y que hay un consenso social, un consenso político y un consenso empresarial en España apoyando este tipo de planteamientos y dándole, porque yo entiendo que desde instancias comunitarias se vea el riesgo de que no se vaya a gastar bien, que no plantee reformas estructurales y, por tanto, yo creo, ese consenso social, político y económico, yo creo que es vital. Y los mensajes que lancemos desde España, desde las empresas, pero también desde la sociedad civil, yo creo que puede ser, y desde el ámbito político, que yo creo que también es muy relevante, puede ser muy relevante, ¿no? Solo responder una cosita sobre el consenso político, es importante también porque esto no solo es un plan para financiar inversiones, es un plan para financiar reformas, entonces esas reformas tienen que haber un consenso nacional, si no, nunca van a ser llevadas a cabo, requieren procesos legislativos para el cual necesitas mayorías, entonces es muy importante, muy importante y nosotros entendemos que, bueno, con el anuncio de esta participación de la presidenta von der Leyen en la conferencia de presidentes a nivel regional, eso es importantísimo, y luego también entiendo que España va a poner un high-level committee para private sector, o sea, entiendo que va a suceder, pero desde cualquier caso nosotros sí que consideramos que tiene que haber un consenso nacional, que las partes interesadas tienen que ser consultadas, es importante, en lo que decía Marcos también. Muy bien, pues alguna otra pregunta más que tenemos en el chat, Alejandro de, un poco conectado con lo que estás comentando, Paz, pregunta Alejandro de Villota Tardío, en cuanto a la gobernanza del uso de los fondos, ¿cómo asegurará la Comisión Europea su empleo efectivo? ¿Puede solicitar ajustes a los planes de los países a medida que se vayan desembolsando los fondos? Bueno, en cuanto a su primera, la primera pregunta de Alejandro, nosotros vamos a hacer lo mismo que con el presupuesto europeo, vamos a seguir con nuestras regulaciones financieras para asegurarnos que el uso de los fondos europeos no solo no tenga corrupción, ningún tipo de conflicto de interés, no haya financiación doble por parte de fondos de cohesión, por parte de los mecanismos, no haya nada de eso y vamos a estar seguros que también tenga las reformas y las inversiones tengan un valor añadido europeo, eso es importante. Tenemos nuestras instituciones como la OLAF, tenemos nuestra European Court of Auditors y luego vamos a trabajar muy cercanamente con los países miembros y sus sistemas de financiación pública que tienen también sus auditorías independientes, sus consejos fiscales independientes, como en el caso de España es la EREF, entonces existen instituciones a nivel nacional y instituciones a nivel europeo que van a hacer que tengamos el mejor uso de estos fondos que es de particular importancia no solamente por la oportunidad de transformación que tenemos de nuestras economías, no solamente por el deber de no dejarle un dinero mal gastado a nuestros hijos y a nuestros nietos, sino también por demostrar en Europa que tiene sentido este mecanismo, porque si este mecanismo falla, falla mucho más, falla mucho más en Europa que un dinero mal gastado, falla la idea de que una Europa unida en un momento trascendental como este no fue suficiente, entonces tenemos, estamos en un double bargaining, estamos apostándolo todo y tiene que ser bueno porque nuestros ciudadanos nos lo piden y bueno también porque tenemos que enseñar a Europa que la respuesta nueva Europa unida es más fuerte que la respuesta de una Europa dividida. En cuanto a su segunda pregunta era sobre, perdona, es que había una parte de control y una parte segunda sobre... Pues era sobre, espérate... Se me ha ido la pregunta. Bueno, no te preocupes, yo he entendido que era un poco la parte de control y gobernanza que creo que he dejado clara, sino... Sí, básicamente, sí. Mira, quizás otra pregunta que está conectada a esta otra de Víctor, dice, ¿no pensáis que la administración pública debe ser reforzada para que sea capaz de gestionar esas cantidades ingentes de dinero en tan poco tiempo? Bueno, ahí... No creo que sea realista pensar que la debilidad de la administración pública puede gestionar este esfuerzo sustantivo, esta inversión histórica. Bueno, yo considero que España tiene la capacidad de gestionar estos fondos, obviamente, y como ha mencionado Marcus, si necesitar algún tipo de extensión técnica en la elaboración de estas inversiones, estas reformas, nosotros tenemos una dirección general dedicada a apoyar las reformas en los Estados Unidos, que ya ha trabajado con España. Nosotros financiamos, por ejemplo, todas las spending reviews, las evaluaciones de impacto de políticas públicas que ha hecho la IREF. Una parte ha sido financiada por la Comisión Europea, con apoyo técnico nuestro. Estamos ya en contacto directo con el Estado de España y con diversas administraciones. Creo que, más que falte capacidad, creo que va a ser un reto. Va a ser un reto porque, al final, la inversión pública en España puede estar casi doblada con estos fondos. Entonces, es verdad que, en ese sentido, va a haber que hacer una planificación estratégica muy importante, contar con, como decía Gonzalo, con el apoyo de la sociedad civil y del sector privado, en hacer, bueno, en estar todos alineados en una misma dirección y estar asegurados que tenemos proyectos de inversiones que ya están preparados, que siguen los objetivos estratégicos y que pueden lanzarse rápidamente, porque el reto va a estar en la absorción rápida de estos fondos. Y eso sí que va a ser un reto en ese sentido. Pero no calificaría de débil la prestación pública española. Sí que diría que es un reto y que estamos todos para apoyarles. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si queréis intervenir, Marcus o Gonzalo, hacerlo sin ningún problema. Aquí llega una pregunta un poco más en el ámbito de las empresas, ¿no? Bueno, nos pregunta Teresa Parejo, si podríais explicar un poco más, con más detalle, cómo las empresas pueden presentar propuestas para estos planes de recuperación. Yo también se lo preguntaría a Paz, porque las empresas, nosotros como empresas, claro, lo que entendemos, pero Paz, tú nos lo puedes decir, es que las empresas lo que tenemos es que ir haciendo planteamientos para una vez que se aprueben estos planes, el plan del borrador y los planes, llegarán los pagos asociados a unas líneas de actuación, ¿no? Y ahí en esas líneas de actuación es donde la inversión privada jugará un papel clave. O sea, si se aprueba una línea de hidrógeno, pues el gobierno español sacará un concurso o lo que sea de hidrógeno verde para que participen las empresas. Entiendo también que la administración, y lo mismo, pues rehabilitación energética de viviendas, desarrollo autoconsumo, lo que sea. También entiendo que la administración escuchará planteamientos del sector privado para establecimiento de alianzas y de proyectos transformacionales, ¿no? Un poco para cambiar las cosas y quizás para que haya más interrelación entre sectores desinvolucrados y realmente consigamos cambios que hasta ahora, pues, eran difíciles. No sé, pero, a ver, yo es lo que pienso, pero Paz es la reguladora. Soy la reguladora, pero España es el que hace su propio plan de reformas e inversiones, no yo. No, creo que coincido con lo que ha dicho Gonzalo, nosotros queremos que, por supuesto, el sector privado tenga una participación muy importante en este plan, en el sentido de implementar, ¿no? Pero, bueno, las líneas estratégicas las va a definir obviamente el Gobierno de España y, en ese sentido, bueno, yo no puedo decir exactamente qué es lo que van a hacer. Sí que sé que han creado un comité de altos expertos en el que van a involucrar al sector privado para recibir este tipo de recomendaciones por parte del sector privado. Me imagino que será sectorial, ¿no? Un sector energético, de transporte y otras cosas. Y creo que ellos han expresado claramente, el presidente Pedro Sánchez lo ha expresado claramente, su deseo de involucrar al sector privado y de tener este tipo de intercambio con ellos. Ahora, ¿cómo se va a hacer? No lo sé, eso lo tendrán que preguntar al responsable. Por nuestra parte, sí nos parece importante, porque al final mucho de estas inversiones van a ser realizadas por el sector privado, cofinanciadas por el sector privado y, bueno, hechas con concursos públicos, entonces, claramente, tienen que estar alineados. Así que, bueno, eso es lo que puedo decir por el momento. Pues, muchas gracias. Mira, Víctor Bayarri, bueno, además de mandaros felicitaciones a Paz, a Marcos y a Gonzalo por vuestra brillante presentación, hace una serie de preguntas. Voy a seleccionar alguna de ellas porque hace bastantes. Pero pregunta, ¿se va a contar con metodologías de estudio de impacto de estas políticas pre y post? O sea, antes de que se pongan en marcha estas políticas y luego una evaluación posterior. Y también pregunta por qué prioridad va a tener otros elementos en estas inversiones, en estos planes de reforma, como pueden ser la parte social y la parte que tiene que ver con los, bueno, pues con los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Digamos, estas son las, sintetizando un poco la larga pregunta de Víctor. Evaluación pre, ex ante y ex post de políticas públicas y qué foco hay en la parte de equidad y en la parte de inclusión social. Te caen todas, Paz, me parece. Sí, bueno, la parte de evaluación es una pregunta muy interesante porque, por supuesto, vamos a incluir. Hemos publicado la semana pasada una guía de cómo queremos que los estados miembros hagan estos planes. La guía de 58 páginas con un anexo de, con un template, como llaman en inglés, que sería en español como un formulario de cómo queremos, qué cosas queremos que se incluyan estos planes. Y en esa guía, bueno, pues puede, empezamos con la idea, por supuesto, de un resumen ejecutivo y luego van los componentes del plan y hay una parte última en la que vamos a dedicarnos al impacto. Entonces, esa sería la evaluación ex, obviamente, en la que España tendrá, en este caso, España tendrá que decidir cómo sería ese componente, o sea, el componente, imagínate, eficiencia energética, energía renovable. ¿Cómo sería sin el plan y cómo va a ser con el plan? Y hacer ya una evaluación de qué impacto va a tener. Y luego, por supuesto, haremos una evaluación ex post. Entonces, para nosotros siempre, bueno, la Comisión desde siempre ha considerado que la evaluación de las políticas públicas es primordial y, en este caso, también es importante y se harán las evaluaciones pertinentes a nivel España, a nivel Comisión Europea. Y también tenemos una European Court of Auditors, nuestra corte de auditores, que también hace evaluaciones de nuestros programas más grandes, incluido, me imagino, este. Y luego, la pregunta social y de equidad. Pues sí, bueno, obviamente, todo lo que es el presupuesto europeo más tradicional, vamos a decir, tiene todo el aspecto de política de cohesión social importante. Luego, como he comentado al principio, este Next Generation EU tiene una parte importantísima para reforzar la política de cohesión, hemos puesto 50.000 millones. O sea, de esos 750.000 hay 50.000 millones que van a reforzar la política de cohesión en los primeros dos años, 2021-2022, sin cofinanciación. Y se llama el programa en especial React EU, o sea, que está realmente destinado a aquellos países que han sufrido más gradamente la pandemia y España va a ser uno de los grandes beneficiados. Así que sí que está. Luego, bajo el paraguas, más específicamente de este mecanismo de recuperación y de resiliencia, dependerá un poco de lo que cada Estado miembro decida incluir, pero sí que se puede incluir todo lo que es, porque consideramos inversión de una forma muy amplia. Consideramos inversión en infraestructuras, como estamos acostumbrados todos, pero también inversión en capital humano, todo lo que sea formación de personas. Va a haber bastante desempleo, va a crecer y ya va a haber que hacer mucha formación de personas que tienen que cambiar de sector. Todo lo que les llamamos upskilling and reskilling. Luego también el capital natural, todo lo que sea financiación de capital natural. Entonces, es una visión amplia de lo que significa inversión e incluye, por supuesto, al ser humano en su centro como capital humano y creemos que está bien dirigido. Así que espero que esto conteste. Pues muchas gracias. Voy a tomar dos preguntas más y, bueno, no vamos a poder abordar todas las preguntas que nos han ido formulando un poco por límite de tiempo, pero bueno, dos más. Julio nos pregunta, en concreto para España, que está muy penalizada por el efecto más drástico de la pandemia, y pregunta directamente, aunque Gonzalo ya ha abordado algo de este asunto, ¿qué cambios serían críticos para beneficiarnos de estas oportunidades que se nos presentan en España? ¿Cuáles son vuestras visión sobre estos elementos críticos? Quizás, Gonzalo, bueno, tú ya has abundado un poco en esa línea. Marcos, ¿no? A lo mejor. O Marcos igual también. ¿Qué es lo que habría que hacer? Yo creo que España está haciendo bastante, o sea, la ley de cambio climático es clave en todo esto y las estrategias que ha presentado van en esa dirección, pero yo creo que es bueno saber la visión de Marcos. Oh, yeah. Oh, you caught me. I definitely will not be able to give a judgment on all the Spanish strategies and plans. So I definitely cannot do it. As I mentioned that there is something like national energy and climate plans and I know as well CanEurope is the network organization and our Spanish member groups see a lot of potential still to improve the strategies, plans and measures in place. So I think this is one element that you need to have a strategic framework which allows for long-term planning security, particularly for the private sector. We need money. We have this. We need a favorable legislative environment which really allows to roll out the sectoral transformations and I think above all we need courage. We need courage because the task is dooming. We are speaking about climate change but of course we see the environment deteriorating. We have biodiversity loss and this ongoing destruction of ecosystems. We continue exploiting natural resources which will not come back. So really if we want in historically unprecedented short time stop climate change reverse biodiversity laws and create a circular economy which is really circular we have to hurry up and we have to be very courageous to come up with innovations with new approaches and this is as well a task for the private sector. There are incumbents in the fossil fuel industry who are blocking progress. This has to stop. Instead we need new products new processes and we need as well new marketing. We have to really rethink if our built environment as we know it is the only way to become happy. I always say when you are a big company take your most experienced accountants and put them in a room with a young marketing person and a young engineer and let them roll out a complete new marketing strategy for the next decade. Thank you. Mark Paz no sé si querías añadir algo también. Me dais la oportunidad yo encantaba nosotros obviamente como Comisión Europea tenemos una una visión de lo que nos parece que son reformas que España debe acometer y cada año dentro bajo el paraguas del semestre europeo que es nuestro sistema de coordinación de políticas económicas aquí en Europa hacemos recomendaciones a cada país y en el caso de España pues este año hemos hecho una recomendación bueno primero muy ligada y sostenga la economía y el empleo durante esta crisis económica y durante la posterior recuperación pero también le hemos pedido que refuerce el sistema sanitario le hemos pedido que respalde el empleo en España que mejore los incentivos eficaces a la contratación como sabéis en España hay una temporalidad muy alta y eso hace que nos afecte más fuerte la crisis económica y luego también que hay muchas personas que se queden fuera del mercado laboral en situaciones como las que tenemos ahora tenemos que también profesionales de nuestros empleados tenemos que mejorar la cobertura y educación de las reglas de renta mínima y de apoyo a las familias esto fue antes de que se aprobara el régimen de renta mínima en España mejorar el aprendizaje digital como sabemos el tema de la educación también la reforma del sector de la educación creo que es vital para España y luego también hacemos una serie de recomendaciones respecto a proyectos de inversión pública en todo lo que es transición ecológica como ha mencionado Marcos pero también en transición digital y en bueno hablamos de fuentes de energía limpias y eficientes infraestructura energética gestión de recursos hídricos gestión de residuos transporte sostenible todo eso hay que invertir en España también invertir en investigación y desarrollo el nivel de inversión en investigación y desarrollo en España no ha recuperado lo que se tenía antes de la crisis financiera del 2008 y es muy importante luego tenemos que mejorar les pedimos a España que mejore la coordinación entre los distintos niveles de gobierno el central el regional y el municipal y que mejore el marco de contratación pública lo cual va a ser muy importante para la correcta ejecución de estos fondos y bueno si queréis luego os envío un poco el link directamente a estas recomendaciones pero esa es un poco la agenda que hemos pedido para este año y tenemos una agenda para el año anterior que también sigue estando vigente gracias pues muchas gracias Pat una buena lista de recomendaciones muy muy oportunas interesantes si os parece concluimos con esta pregunta que nos lanza Mónica Vidal de CODES en referencia a la participación de la ciudadanía ¿no? ¿cuál es el rol que va a jugar o que se espera que pueda jugar la ciudadanía en estos en esta en estos planes ¿no? si hay algún mecanismo de gobernanza pensado para para la participación ciudadana Marcus ha hecho alguna mención en su intervención igual puedes si quieres Marcus expandir un poco más sino también igual Paz bueno yo solo decir lo que he dicho anteriormente ¿no? que nosotros sí que queremos que las partes interesadas tienen que ser consultadas pero no hemos puesto en la regulación un mecanismo explícito de cómo deberían ser consultadas pero obviamente siendo como he dicho un plan transformador nacional pues cuanto más consenso nacional pues mejor será la implementación y más fácil será que se cumplan los objetivos que nos marcamos gracias no sé si quieres me diga algo más the the partnership principle the institutionalized involvement of civil society in forming the spending plans this proposal is put on the table in the parliament all spanish MEPs the spanish government could work and act in favor of adopting this rule which puts the involvement of civil society of businesses of trade unions make this obligatory so this is still open to be date again nevertheless I still I still think one can learn from the partnership as it is called in cohesion policy there are structures in the regions on the local level and we know we know the people, we know the channels so I don't think there is having this in the law or not now a big obstacle to practically really organize and give input to the development of all the spending plans we have been talking about today Muchas gracias Marcos Yo estoy completamente de acuerdo que la participación y el consenso social es clave Yo creo que por ejemplo la Unión Europea está planteando el pacto climático y a mí me parece determinante porque al final si no hay apoyo social si la gente no entiende para qué se hacen las cosas por qué se hacen las cosas y cuáles son los beneficios de todos estos cambios y las cosas van y estos mensajes llegan a la ciudadanía y a todo el mundo y a los pueblos porque a veces los que estamos metidos en este mundo en las instituciones comunitarias en las empresas sí que lo vemos pero esto tiene que llegar a todo el mundo y tiene que beneficiar a todo el mundo y por tanto yo creo que esto es determinante la Comisión Europea ya lo está haciendo y yo creo que en España también se está pero queda mucho por hacer aunque yo soy positivo una de las cosas más positivas de esta crisis o de los elementos positivos de esta crisis es que hay una mayor concienciación social sobre la importancia del medio ambiente y sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema económico y social más resiliente que es lo que está planteando precisamente la Unión Europea una recuperación económica para avanzar hacia un sistema más resiliente pues nada muchas gracias yo creo que espero que toda la gente que nos ha seguido en este webinar tenga la misma sensación que yo de que ha sido un excelente escucharos y hemos aprendido mucho de los planes de inversión y de cómo esto puede afectar a los planes de recuperación de los países así que muchas gracias Pat por tu conocimiento y tu presentación gracias Marcus también por hacernos un hueco desde allí donde estás y gracias también Gonzalo por tu participación gracias a los tres también bueno emplazaros a que bueno os seguiremos informando de futuros webinars o futuras iniciativas que vayamos lanzando desde desde el grupo impulsor por una recuperación sostenible en España y nada esperamos que este webinar haya sido de vuestro interés y que los futuros pues también lo sean así que nada muchas gracias a todos y finalmente pues muchas gracias a los tres invitados muchas gracias al moderador muchas gracias al moderador y a Codes gracias Marcus y Gonzalo pues cerramos el webinar muchas gracias a todos gracias muchas gracias Violeta thank you Marcos bye bye yeah your presentation was brilliant I think there was people asking if it was available I will I will turn it in pdf right and then please send it around okay and hope to keep in touch hope to see you in Brussels in January that we are going to the commission to hold them to account on the Spanish spending plans oh the Spanish plan okay yeah okay thank you bye bye thanks bye bye